¿Cómo están mis amigos de Inversionar? Mi nombre es Pablo Cabrieri. En este video vamos a estar hablando de PagFull. Como dice acá el título, bienvenido a la revolución de las financias P2P. Tenemos más de 300 métodos de pagos en el cual podemos empezar a operar. En donde podemos comprar o vender Bitcoin. Y entre esos métodos se encuentra tarjeta Wallah, mercado pago, pago fácil, transferencia bancaria. Y para aquellos que utilizan Paypal también está la opción. Podemos también elegir la moneda con el cual queremos pagar. Y también en el cual nos van a aparecer los anuncios. Y a ver, vamos a buscar, a ver si está el peso argentino. Sí, peso argentino. Está peso chileno, peso colombiano, peso mexicano. El dólar, los soles, euro. Vamos a dejarlo nosotros en dólar. Peso argentino, ahí está. Y bueno, nos aparece lo que es la cotización de un BTC. Casi 2 millones de pesos un BTC, increíble. Pero bueno, sigamos viendo un poco más el sitio. Asegurado por depósito en garantía. Esto que significa de que si nosotros llegamos a tener algún tipo de problema a la hora de comprar nuestros Bitcoins. Packful se hace responsable. Así que eso la verdad que está muy pero muy bueno. 4,8 millones de usuarios felices, dice acá. Bueno, esperemos que yo también esté feliz a la hora de usar Packful. Miles de ofertas en confianza y bueno, miles de millones en volumen global. Como dijimos, tenemos más de 300 métodos de pago a la hora de comprar o vender Bitcoins. Monederos en líneas, tarjetas de regalos. Que esto la verdad está muy bueno porque aquellas personas que tengan tarjetas de Amazon, tarjetas de Starbucks, de Airbnb, tranquilamente las pueden intercambiar por Bitcoin o por Tether. Tarjeta de débito o créditos. Ah, y esto también, bienes y servicios. Esto la verdad me llama bastante la atención. Muy bien, Packful. En Packful podrás comprar Bitcoin en internet, podemos vender también nuestros Bitcoin. Tenemos un monedero gratis donde podemos almacenar nuestros Tethers o nuestros Bitcoin. Construimos una reputación en Packful. ¿Qué significa esto? Que si nosotros vamos a hacer una transferencia, una transacción y ese usuario quedó contento con la operación, con el servicio que nosotros le brindamos. Ellos nos van a empezar a calificar. Y a mayor cantidad de calificaciones positivas, mayores van a ser las publicaciones nuestras que se van a ir posicionando. Y por ende, vamos a tener mayores cantidad de ventas de Bitcoin. O también si queremos comprar, nos van a ir calificando. Esto sinceramente me gusta mucho porque nos genera mayor seguridad a la hora de comprar esos Bitcoin y saber a quién se los vamos a comprar. Y otra de las cosas es que podemos ganar dinero en Packful. La verdad que es de una forma muy sencilla. Vamos donde dice crear cuenta. Y no vas a pedir lo que es un mail y una contraseña. Como ya tengo mi cuenta, ya directamente ingreso. Así ya podemos ver la interfaz por dentro. Perfecto, acá estamos en la cuenta de Inversionar. Aparece mi perfil, configuración, transacciones completas, etc. Acá dice verificame porque todavía no me aprobaron lo que es la documentación. En Packful nos piden lo que es nuestro DNI, pasaporte y también un servicio. Que puede ser de luz, teléfono, cable, celular, lo que tengamos. Eso es para verificar nuestra identidad. Como estamos manejando dinero de una forma por decirlo. Es importante que cada usuario esté verificado. Y como dijimos en un principio. Packful se hace cargo si llega a haber algún tipo de problema a la hora de hacer una transacción. Pero ahora sí. Vamos a poner que queremos comprar Bitcoin. Y queremos pagarlo con tarjeta Wallah. Wallah. Vamos a ver qué nos sale. Compra Bitcoin con tarjeta Wallah. Y acá nos aparecen todos los anuncios de los usuarios que están ofreciendo Bitcoin y el método de pago Wallah. Tenemos a Fede Monge. Que acá figura la cotización. Sigamos bajando. Bueno, este Fabio Álvarez me parece que se quiere hacer la noche con nosotros. Nos quiere vender un Bitcoin a 4 misiones, 122.604 pesos con 92 centavos. ¿What? ¿Qué onda? ¿A ustedes qué les parece? A ver. Pero bueno. Como estamos en un mercado bastante amplio. Que es la oferta y la demanda. Como vemos acá, Fabio Álvarez tiene 18 pulgares para arriba. Así que bueno. Los felicito. Sigamos bajando. Bueno, acá figuran las cotizaciones. Y bueno. Acá nos explica cómo comprar Bitcoin en Pactful. Esto sería bueno que aquellos que se creen en la cuenta lo puedan leer. Lo importante es entender lo que es el sitio para que nosotros podamos hacer transacciones. Y podamos comprar tranquilamente nuestros Bitcoins. La verdad que personalmente está muy pero muy bueno que sigan apareciendo estos tipos de empresas. Para que vaya creciendo el ecosistema de las criptomonedas. El ecosistema digital. El mundo vintage que se vaya desarrollando mucho más. Y está también muy pero muy bueno que generen esa competencia sana. Porque eso va a generar mayor beneficio para nosotros los usuarios. Que eso sinceramente es muy pero muy bueno. Así que bueno mis amigos de Inversionar. Más que nada te queremos mostrar lo que es Pactful. Una introducción. No te olvides que en los comentarios te dejamos lo que es el link. Para que te puedas crear la cuenta. Y vamos a hacer una segunda parte de cómo podemos comprar criptomonedas. En este caso Bitcoin con Pactful. Y podemos elegir un método de pago. Ovalá, mercado pago. Lo que ustedes quieran. Tranquilamente en los comentarios me lo pueden hacer saber. Y el segundo video vamos a estar mostrando cómo podemos hacer la compra. Así que bueno mis amigos de Inversionar. Este fue el video de hoy. ¿Qué es Pactful? No te olvides también de que si te gustó. Le des un me gusta. Que no dejes algún tipo de comentarios. Y ya que estás por el canal. Te puedas suscribir. Mi nombre es Pablo Cavalieri. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.